Bueno pues, buenas noches a todos y a todas, bienvenidos a este pleno extraordinario que tiene como objeto la elección de los miembros a las mesas electorales de acuerdo a lo dispuesto en la loreja. Ya el programa Conocen del Ministerio nos hace ese sorteo de miembros, por lo tanto es el siguiente paso para la elección de los miembros. Señora secretaria, ¿quiere aclarar? No, vamos a bajar, siempre me acompaña alguien, un portavoz, quien, en un momento, o lo que queráis, aunque no hay ningún problema. ¿Vale? Si tiene que hacer más calor que todo, yo también me doy. Cada dos residuados tiene que haber. Cuando hace la grات. Ni me parece normal ni anormal para todos, pero me parece que sí. No todos pueden ser presidentes. ¿Cuántas veces hay que poner? Efectivamente, tienes que tener como... Es que sube para que a los presidentes. Entonces siempre les toca. Porque le ha tocado otras dos o tres veces los presidentes... ¿En qué le tocó en estas últimas cosas anteriores? ¿Y cómo imprimo ahora? A la Liga de Subicción. Buen diligencia. ¿Ahora me está grabando ya? Bien. El programa... Perdón, el programa Conoce. Ha designado para las elecciones generales de 2015 la siguiente composición en las mesas electorales. Distrito 1, sección 1, Mesa A, del Colegio Electoral Antiguo Colegio Público Calderón de la Barca. Presidente, Jesús Huertos Mata. Primer suplente, Lidia Díaz Benítez. Segundo suplente, Guadalupe Centeno Moreno. Primer vocal, María Galán Galán. Suplente del primer vocal, Federico García Alcántara. Segundo suplente, David Delgado Santana. Segundo vocal, Ana Isabel Algaba Algaba. Primer suplente, Antonio José Benítez González. Segundo suplente, María Consuelo, supongo. Consuelo, Galán Muerto. Distrito 1, sección 1, Mesa B. Antiguo Colegio Público Calderón de la Barca. Presidente, María Fernanda Sánchez Rodríguez. Primer suplente, Manuela Mata Santana. Segundo suplente, Inocencia Abscensión Tena Renay. Primer vocal, Miguel Romero Cabanillas. Primer suplente, Javier Murillo Sánchez. Segundo suplente, Antonia Martín López. Segundo vocal, Juan José Murillo Centeno. Primer suplente, María Pozumanotas. Segundo suplente, Antonio Sánchez Rodríguez. ¿Antonio Sánchez Rodríguez? Sánchez Rodríguez. Distrito 1, sección 2, Mesa A. Del Colegio Electoral Antigua Cámara Agraria. Presidente, Fidel Escolar López Huazo. Primer suplente, Purificación Gómez Martínez. Segundo suplente, Maricarmen Dávila del Pozo. Primer vocal, María Mercedes Alfonso Benítez. Primer suplente, Marcela Benítez Caballero. Segundo suplente, Sheila García Porras. Segundo vocal, Lucía Cerrato Cerrato. Primer suplente, Maricarmen Centeno Delgado. Segundo suplente, Isabel Dávila García. Distrito 1, sección 2, Mesa B. de Antigua Cámara Agraria. Presidente, Ernesto Murillo Centeno. Primer suplente, Irene Muñoz Murillo. Segundo suplente, Ana María Sánchez Dávila. Primer vocal, Ángela Motiño Paredes. Primer suplente, Consuelo Murillo Romero. Segundo suplente, José Luis Villa Caja. Segundo vocal, María Paula Murillo Romero. Primer suplente, María José Tume Blasque. Segundo suplente, Isabel Lambea Budiel. Distrito 1, sección 3, Mesa Única de la Antigua Casa de la Cultura. Presidente, Diana Cabeza Astena. Primer suplente, María del Carmen Izquierdo Romero. Segundo suplente, Francisco José Granado Martín. Primer vocal, Rosa María Morillo del Pozo. Primer suplente, María Carmen Romero Pérez. Segundo suplente, María Eugenia León Pozo. Segundo vocal, Antonio Dávila Pozo. Primer suplente, Diego Antonio Alberca López. Y segundo suplente, María Guadalupe San Alcázar. Primer suplente, María Pérez. Eso es todo. Buenas tardes. Gracias.